Vamos a entrevistar, vamos a entrevistar Buenas tardes, usted viene con el grupo Si, venimos desde el hemiciclapares en donde fue el primer ensayo de la orquesta Dispónica Nacional Dirigida por Jesúsa Rodríguez y Liliana Felipe Ya ensayamos dos horas al sol ¿Y Jesúsa anda por ahí? Aquí viene Jesúsa, nos trasladamos ¿Quién nos da una entrevista también? ¿Quién nos da una entrevista? Que nos... Es que no podemos ir porque estamos... Bueno, gracias Bien, pues ya vieron ustedes la resistencia civil pacífica Con la composición de la primera disfonía México Y vamos a ver si podemos traer a Jesúsa Rodríguez Que vienen desde el hemiciclo a Juárez Vamos a ver, o yo voy ¿Voy por ahí? ¿Voy por Jesús? Aquí nos estamos poniendo de acuerdo mi compañero Ricky y yo Pero parece que Jesús está muy ocupada Y la disfónica de la que hacía alusión este miembro de la resistencia civil pacífica Pues es hecho con cacerolas, con botellas, botellones, con refrescos Y aquí también vemos un calendario Hola, somos de Radio AMLO De Radio Alternativa Podemos ver... ¿De dónde vienen ustedes? Somos... Por acá Estamos en televisión en vivo, en internet Hola Sí, somos del Comité Ciudadano de la Colonia Postal De la Delegación Benito Juárez Estamos haciendo unos calendarios Para hacer fondos La mitad, el 50% lo depositamos en la cuenta de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel Y el otro 50% es para la ayuda de nuestro Comité Ciudadano Para comprar un aparato de sonido que nos hace falta Nos estamos reuniendo, nos invitamos todos Estamos reunidos en el parque de la Colonia Postal Estudio Fónica Nos formamos a las 12 Es por ahí cerquita del metro Villa de Cortés Atrasito del mercado de la Colonia Postal Estamos cada sábado al mediodía Sí, es para nuestro comité y para nuestro presidente Bien, lo puede... Sí se ve, este, Erick, el calendario Radio AMLO también tiene calendario, ¿eh? Lo pueden bajar en el portal de www.radioamlo.org En el diagonal portal Y ahí también Radio AMLO les ofrece un calendario Que pueden reproducir también, ¿eh? Ah, muy bien, perfecto Para que salga bonito como esté No, nos dice un compañero del Comité Los diseño, nada más nosotros los traemos Pero estarán con ellos Me comentaban que vienen del monumento a Benito Juárez Ahorita estábamos en el hemiciclo Allí en la lamera central Y venimos caminando por la calle Madero Y tuvimos una marcha improvisada Gritando con cenas Acompañados de Jesús a Rodríguez Bien, pero que también hicieron la disfónica de... Sí, una orquesta improvisada en puras percusiones Y quedó muy bonito Con cenas así muy rígicas Y, este, se oye bonito, se oye bien ¿Qué instrumentos utilizaron? Pues eran caseros, este, sartenes Garrafanes de agua, las ruas y otras cosas así Pero con la voz y con las percusiones Viene con pasaditas Que va muy bien Bien, muy amable Pues algo que quiere decir usted A nuestros radioescuchas de Radio AMLO Estamos transmitiendo en vivo Por Radio AMLO CD Bueno La están viendo en toda la República de Internet En el mundo, en el DFE Y la están escuchando además Ah, pues un saludo a todos Y quiero felicitar a todo el personal de Radio AMLO Por esta labor que hacen Hace falta todo esto Bien, y, este, pues los invitamos Este próximo miércoles a todos A los cacerolazos Que van a ser en los cruceros más importantes De toda la ciudad del Vistro Federal Y nosotros, en el Comité de la Colonia Postal Vamos a estar en Chola Y Avenida El Central Lázaro Cárdenas A las seis de la tarde Todos son a la misma hora Va a haber aquí en el Zócalo Y 20 de noviembre también Son varios cacerolazos para que nos acompañen Todos Para protestar por los altos de los precios Y del maíz Pues ya escucharon de viva voz Las invitaciones El próximo miércoles a las seis de la tarde En las principales avenidas De la Ciudad de México Las delegaciones En este caso es de la Colonia Postal En eje A Lázaro Cárdenas Y a Avenida Chola Entonces están invitados Y pues le agradecemos a nuestra compañera Que esté por aquí Estamos esperando a Jesús San Rodríguez Para entrevistarla Lo que más que no nos podemos mover de aquí Ahorita me diga Porque ya llegó aquí al Zócalo Ahorita se la ando para acá Por favor Y muchas gracias Gracias a usted Gracias por todo Esto hay que pegarnos Para Hay que pegarnos En los mercados Para hacer promoción Al programa De nuestro presidente legítimo En Canal 13 Ah bueno Quiero decirle Quiero decirle